hola muy buenas tardes a todos hoy no voy a hacer el vídeo para mí esto va a ser un pequeño vídeo que voy a subirle después que lo termine estoy en la zona de senegambia voy llegando aquí pueden ver los hoteles algunos restaurantes en la parte de afuera un recorrido pequeñito para que no se queden detrás en el mismo hotel y tienda hay un pequeño truffpan que viene siendo como una caja de banco bueno seguimos el recorrido por aquí pueden ver en esta casa azulita que ven al final ustedes cuando vienen tienen que sacar un ticket para poder entrar a senegambia son 50 de alasis para poder pasar el carro cuando andas a pie no es necesario al igual que el taxista para poderte entrar y no tengas que caminar toda esta zona debe llegar aquí como un post un punto y pagar hoy es 31 de diciembre del 2020 las personas ya están preparando para la noche las calles se llenan de una manera catastrófica no hay quien se pueda mover el tránsito ahora no es mucho pero por la noche después de las 6 de la tarde aquí es muy difícil entrar tenemos el apartamento plaza hotel en la parte de arriba en la parte de abajo restaurantes pizzerías en la parte de abajo en la parte de abajo en la parte de abajo cerca de las playas yasmina restaurant este restaurante tiene familiaridad con el restaurante y pizzería de ali paradiso allá me voy a llegar un momentico para saludar y esto ya viene siendo aquí senegambia en cuatro caminos diferentes lugares esa calle va la que pueden ver al fondo hacia manjai esta de aquí hacia traffic light carretera aeropuerto y esta de acá abajo es senegambia la mañana es agradable y aquí vienen siendo las 12 del día hoy vamos a invitar a las personas para que vengan a visitar su restaurante su discoteca bueno este es el punto donde se celebran las fiestas por la noche voy a acercándome a la paradiso el restaurante pizzería de nuestro amigo ali voy a entrar un momentico las mejores pizzas se hacen aquí hay personas que le gustan otros que no a mí me encantan salam aleikum está cerrado por lo que veo my friend salam aleikum ali y salam ali y salam ok thank you no 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 comen al frente tenemos evolución al terras al terras y es hoy es 31 de diciembre en cuba no es posible que las personas vayan a la playa a los 31 normalmente se lo pasan en la casa pero la zona donde vivimos es un eterno verano así que aprovecho ya que vivo en el campo y me doy un chapunzón aquí están preparando este restaurante ya están invitando ya que hoy por la noche casa de cambio o puntos de cambio de divisa mango restaurant punto de africel otra calle que lleva a hoteles que quedan al frente de la playa y vamos a llegar a Guidas si es que está abierto hoy anteriormente aquí vendían la cerveza 30 Dalassie en la happy hour en la noche en la noche en la noche sí porque estamos haciendo un video quiero entrar con nosotros por favor con nosotros aquí no sé si es posible o no pero intento voy a tratar de entrar a Guidas con el teléfono posible tengas que apagar sorry puedo hacer un video aquí dentro o no es posible puedo hacer un video aquí dentro o no es posible pero tienes que ver sí lo he visto mi mano por supuesto gracias mira el primer lugar que llego es posible no 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 hay promoción no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes en youtube en la tienda Guidas a mi me encanta me encanta plantar tu tienda cada vez que vengo aquí lo sé ¿me conoce? lo sé él dice que me conoce Troy dice dice primera tienda que entra que tienen pueden ver ellos acomodan todo con los precios muy difícil que te encuentres una tienda aquí en Gambia con precios al lado de las prendas o de los accesorios que necesitas comprar todo lo tienen bien detallado va marcando la diferencia entre todas las tiendas que existen aquí vienen los aretes para las chicas que les encantan los aretes bueno esta es Guidas como era ella y anteriormente a mi me gusta esta tienda siempre la visito cuando vengo a la zona playa ellos son muy atentos y se mantienen con nosotros un buen trato bueno aquí los dejo cierro el video para seguir moviéndome un beso de grande para todos y nos vemos pronto en Crónicas del Arimar Cuba en Crónicas del Arimar Cuba y nos vemos en Crónicas del Arimar Cuba